¡Y he pasado, pecedos! ¡Pero buuuu! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El vídeo de hoy me hace mucha ilusión porque es un challenge, es un reto que está haciendo Luzu Games, ¿de acuerdo? Que es el de una sola vida. Este reto consiste en jugar a diferentes juegos, ya sean antiguos o nuevos, da igual, y es cuando mueres, se acaba. Pasas al siguiente juego. Escoges entre, yo qué sé, 4, 5 o 6 juegos, dependiendo del tiempo en que tardes en morir. Y supongo que el challenge es a ver cuánto tiempo tardas en no morirte. Así que, bueno, he escogido unos cuantos juegos, ¿de acuerdo? Empezaremos con Mario Street Fight. He escogido todo de Mario, ¿de acuerdo? O sea, tengo Mario Street Fight, DMX y alguna cosilla más, ¿vale? ¡Vamos a darle, pederos! ¡Venga! Bueno, qué susto me da. Bueno, voy a Luigi, ¿no? ¿O qué? ¡Ah, vale, vale, claro, claro! ¿Ah, no? ¡Hola! ¡Ah, vale, al final he escogido este! Vale, 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 vale. Pues... ¡Bum, bum, bum! ¡Ehhh... No sé, vamos a hacer un épico, ¿no? Un Luigi. ¡Ataque! ¡Defend! ¡No, no, ataque, ataque! ¡Ehhh... ¡Tiempo! ¡Life, una vida! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! No sé cómo va, ¿eh? ¡Uhh! ¡No, no, 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 no! ¡Que yo no sé qué me va, cabrón! No, 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 ya está No, no, que fuera, fuera, ya está, no hay round 2 Era muy difícil, ¿de acuerdo? Porque los controles eran con las teclas Obviamente quedé con las teclas, tonto Pero era con A, S, D, W para el movimiento Y luego era U-I-O-J-K-L para los ataques Da igual, pecero, no es cosa, has perdido, ya está ¡Siguiente juego! Vale, este es el Snake Vamos a ver Eh, ¿click? ¿Es click to begin? Ah, vale, vale, vale Wo, 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 ¿qué, qué, 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 qué Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, vale, joder Es que no puedo, eh ¡Ay! me cago ah, 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 oh! pero esto me ha matado me cago me cago me cago, porque no se he! no puedo he! Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Combo Vale, 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 ya lo pillo, ya, ya, ya Es que yo he jugado poco al Snake Ah, mentira, yo me he viciado un montón Pero vaya musicote, ¿no? Mierda 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 Uy, 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 uy Vale, vale, vamos, vamos 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 por arriba mierda mierda mira he hecho una P del Reveal de P0 Siguiente Juego Mario BMX a ver si la música esta puesta o que Hola te te ti 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 está enviándose vale Level 1 Wow wow Vale, vamos Bien, me gusta Bien Bien Oh, 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 eh, eh, no te flipes Ahí, 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 bien Vale, es fácil, es fácil, este es Vale, vamos, adiós No me jodas Oh, what the fuck Vale, vale Vale, o sea, o sea, o sea Los controles es Con las No ¿Ya? Pero este muevo un montón, este me lo guardo Este muevo un montón ¡Quieta huevo! Un fair Mario Dale Voy a quitar un momento el sonido Este voy a mu... Mira Claro, es que este tampoco tiene gracia Porque este está hecho para que mueras Así que... Bueno, mira, no sé Muero el punto y ya está Me da igual Use the arrow case to move around Vale 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 ¡Ahí! Hijo de... Pues nada, venga, ya está Ya se ha acabado ¡Ja, ja! Siguiente juego Super Mario Kart Este no sé cuál es La verdad Así que push B Venga, vamos a darle Mario Kart GP Time trial Uh, 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 cincuenta o cien Vamos a darle a cien a tope Eh, sí Voy a coger a Yoshi Porque Yoshi siempre... Yo siempre cojo a Yoshi Vamos a darle Que sí Vamos Mushroom Kart Flower Oh, toma mola Eh... No La flower Oh Vale, 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 vale Ostras, pues aquí no puedo morir, ¿no? ¿O sí? No sé ahora Hola Vale Oh, qué bueno Oh, una pluma Ah, un peli era para saltar No me acuerdo Vale, sí En teoría sí que puedo morir Mira Uf, pero claro Aquí... No, en teoría no puedo morir Vale La próxima... Vale, vale, vale Aquí como no puedo morir Porque no es... ¡Ey! Muerto Hola ¡Ey! 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 ¡Uf! ¡Fa! Voy cuarto No, 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 no Vamos, 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 vamos Ya estoy Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Oh, oh! No me jodas ¡No! Vamos, vamos Tú tienes que... ¡No! Vamos, 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 vamos Ya lo tengo, lo tengo ¡No! Es que es difícil, ¿eh? Es complicado Y sexto Me cago en diez ¡Ah! ¡Coco, coco! Pero si siempre son tres ¡Raposa! Cómete mi plata, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Patina! ¡No! ¡Tercero! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Era mi plátano! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Puñetero Mario! ¡Ah! Vale Aquí Claro, aquí no podía morir ¡Eh! ¡Vaya mierda, hombre! ¡Venga! ¡Que siempre, que sí! Vale, voy a hacer ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Esto ya es solo una cosa Aquí sé que puedo morir Aquí voy a morir ¡Va! En, 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 en nada ¿Y yo por qué coño quiero una moneda? Yo no quiero monedas para nada ¡Ay! ¡Ay! ¡Cobrones! ¡No! ¡No me! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Estoy muerto! ¡Esto no vale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hala! Bueno, peceros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mola, pero Ostras Cuando disfrutas de un juego, entonces te matan Y dices, pero me cago en 10 Pero por qué, por qué Eso sí, ese juego, el de antes Sí, 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 ese es, el de BMX Lo tengo guardado, eh Porque voy a hacer un gameplay de 8 horas jugando como un viciado No, tampoco lo flipo Bueno, peceros Bueno, peceros Pues nada, ya sabéis, dadle like Compartid el vídeo, suscribíos Y si os acabáis de suscribir, abajo De acuerdo, hay una campanita pequeñita Que si tú le das, cada vez que yo Cuelgue un vídeo, en tu correo te va a enviar Un mail diciendo, la pecera tonta Ha colgado un nuevo vídeo De acuerdo, y nada más Espero que os guste Y a darnos todo Chao, peceros Jeje ¡Veé! ¡Veé!